La primera vez que yo vi la vieja fue Macorí Y después de a mí bailando rumen de Chumurí Que vieja que baila, que vieja que baila la que baila aquí Y después de a mí bailando rumen de Chumurí ¡Vamos! Que vieja que baila, que vieja que baila la que baila aquí Y después de a mí bailando rumen de Chumurí La primera vez que yo vi la vieja fue Macorí Y después de a mí bailando rumen de Chumurí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí me arraja por Mendoza! ¡Para que lo goce José Núñez! ¡Y el Santiago! ¡Y el viejero de Blavis! ¡Vente! ¡Eh! ¡Y el Núñez! ¡Qué será de Riel! ¡Qué vieja que baila! ¡Qué vieja que baila! ¡Qué vieja que goce! ¡Ahí llega! ¡Qué vieja que baila! ¡Ay llega! ¡Qué vieja que baila! ¡Ay llega! ¡Qué muy buena no! ¡Ay llega! ¡Yo vi la vieja! ¡Ay llega! ¡Ay va bailando! ¡Ay llega! ¡Y después lo vi! ¡Ay llega! ¡Y va llorando! ¡Ay llega! ¡Y después lo vi! ¡Ay llega! ¡Y va llorando! ¡Ay llega! ¡Pero vuelvo ya! ¡Qué vieja que baila! ¡Qué vieja que baila! ¡Qué vieja que baila! ¡Qué vieja que baila! ¡Sube! ¡Sube! ¡De León! ¡Lo modere gozando! Pero bueno, carajo El amigo Bache En el chateo En el chateo Y yo vi la vieja que iba bailando Y tu cuerpecito Y tu cuerpecito Y tu vieja que baila Y la vieja que goza Y a la vieja que cree ¡Ay, vieja! ¡Ay, vieja! ¡Llejor lleva el día en esta noche! ¡Vieja! ¡Que me lloras mi vida! ¡Vieja! ¡Amauribuco! ¡Escucha, escucha! ¡Vieja! 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 Gracias por ver el video.